Bueno, como les decía, vamos a seguir viendo esto sobre el reciclaje. A ver, Erick, ¿por qué es importante el reciclaje? Porque si no la basura se acumula y después ya no sé cómo decir esta palabra. Bueno, a ver Matías, ¿por qué crees que es importante el reciclaje? Pues de los dos Matías, profe. Matías Caluña. ¿Por qué? Sí, porque si no reciclamos del planeta se llena mucho y mucho más de basura y eso es malo para nuestra salud y para los demás. A ver, Arianna, Espina, ¿por qué crees que es importante el reciclaje? Es importante reciclar porque a veces botamos basura donde no están los botes de basura. Entonces eso se puede comer a un animal, esa basura se puede comer a un animal y se puede morir. Bueno, a ver Lisbeth. Para no contaminar el planeta. Exactamente, para no contaminar el planeta. Vean, también, ¿para qué creen que puede ser importante? Ya dicen, para no contaminar el planeta. También, ¿para qué creen que puede ser importante el reciclaje? A ver Martín, Martín López. Ya vamos contigo, Matías Ramírez. Es importante reciclar ya que si botamos en unos tachos bastante basura se podría acumular y produciría un caos en la tierra. Bueno, a ver Matías Ramírez. Es importante reciclar porque también puede salir malos olores. Bueno, vean, ¿por qué también es importante esto del reciclado? No solamente por, como les puedo decir, por, a ver José Luis. El reciclaje es importante para el medio ambiente y tanto para la salud de los humanos. Bueno, muy bien, vean. Eso les iba a decir, ¿por qué también es importante el reciclaje? Es porque vamos a utilizar menos materia prima. Ustedes saben que la materia prima es el elemento esencial para hacer las diferentes cosas. Les pongo un ejemplo. Por ejemplo, si usted utiliza de buena manera sus cuadernos, utiliza todo el cuaderno, no arranca las hojas, ¿no es cierto? Van a evitar que se talen árboles. Vean, es importante, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque los árboles ayudan a oxigenar el medio ambiente. Evitan la erosión de los suelos. Si se dan cuenta que es una cadena, ¿sí? Entonces, si nosotros evitamos que se talen los árboles, simplemente evitamos, ¿no es cierto?, esta cadena en la cual vamos a utilizar menos recursos de la tierra. Vean los celulares. Ya porque sale con una cámara más, ya es un celular mejor y no es así. Los celulares sirven para comunicación. Obviamente que otras personas le utilizan para juegos, para todo. Pero vean, si no hubiera este alto consumismo, podemos evitar, ¿no es cierto?, que los recursos naturales sean muy explotados. Entonces, eso también es la importancia del reciclaje, vean. Evitar que los recursos naturales no sean explotados de una manera sobrenatural. ¿Sí? Les voy a compartir para hacer una lectura, ¿no? ¿No? Y, profe, vamos a tener que copiar algo o imprimir. A ver, ya les digo despuesito. A ver, vamos a hacer, ¿no es cierto?, vimos los reciclajes. Ahora vamos a hacer una iniciativa y un compromiso. A ver, José Luis, dame leyendo, por favor, esta diapositiva. La palabra iniciativa se deriva etimológicamente de latín. Initiatus. Initiatus. Indentro o interno e intium. 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 Comenzó. 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 Se puede concluir, entonces, que la iniciativa es poder o facultad interior que hace lo que seres humanos inician proyectos propios o busquen soluciones a problemas de modo automático, autónomo, como decisiones de cambio. Podemos decir que la iniciativa es la cualidad que poseen las personas que desarrollan por sí mismas una actividad, comenzar un proyecto o buscar soluciones a un problema particular. La iniciativa. La iniciativa nace de cada persona, es decir, no hay ningún factor externo que la impulse para lograr su objetivo. Las personas con iniciativa conducen al progreso propio y social cuando su proyecto de acción es bueno. Ya está ahí nomás, gracias. Bueno, vean, no es cierto, la iniciativa, como ustedes pueden ver en la imagen, es que nosotros debemos, no es cierto, desde nuestra propia, cómo les puedo decir, nuestro propio interior, comenzar a reciclar, sí, sin que nadie nos diga, nosotros tenemos que hacer eso, sí, por el bienestar de nuestro planeta. A ver, Alejandro, sigue leyendo, por favor. El compromiso. El compromiso, escambio, hace referencia a un tipo de obligación, acuerdo que tiene un ser humano con otros ante un hecho o situación particular. Ser una persona que cumple con sus compromisos es un valor que nos asegura el éxito en los proyectos personales o comunitarios. Cuando alguien se compromete, significa que está asumiendo una responsabilidad sobre algo en específico. Un compromiso puede ser visto como el objeto por realizar en una o más personas. Cuando realizamos actividades cotidianas, como transportarnos, saciarnos, cocinar o comprar productos, deberíamos reflexionar sobre la influencia de estas actividades en el medio ambiente, para que desarrollemos una conciencia sobre nuestros hábitos de consumo y actividades hacia el cuidado de protección de la naturaleza. Por ejemplo, ¿cuántas veces dejamos correr el agua en la ducha hasta que se caliente o dejamos abierta la llave mientras nos cepillamos los dientes? ¿Cuántas veces nos llevamos defuntas en casa y nunca las llevamos cuando volvemos a realizar compras en el supermercado? En la casa, escuela o comunidad podemos desarrollar iniciativas para mejorar el entorno. Para lograrlo necesitamos observar nuestro alrededor, identificar alternativas menos perjudiciales para el medio ambiente y generar un compromiso de cambio de conductas que permiten mejoramiento. Cambios de conductas que permitan el mejoramiento de la calidad de vida. Bueno, vean, entonces nosotros tenemos que tener estas dos situaciones. La iniciativa y el compromiso de realizar las cosas. ¿Sí? La iniciativa, como les dije al comienzo, para realizarlos. Y el compromiso para siempre hacerlas, ¿no? Ustedes saben que cuando no hacemos ese compromiso, lo hacemos una semana, un día y después nos olvidamos. Vean, pero la idea para que nuestro planeta, nuestro medio ambiente salga adelante, ¿no es cierto? Es que nosotros, todos y a partir de nosotros, ¿no es cierto? Ustedes amplíen a sus familias, a su papá, a su mamá, a sus tíos, a sus hermanos, esta necesidad imperiosa que tiene nuestro planeta, ¿no? Por el reciclaje. Vean, porque eso les digo, hay muchas cosas que en nuestro planeta está pasando, ¿no es cierto? Vean, se dice que de aquí a unos años el agua va a escasear. Vean, el ambiente, el oxígeno también está ya enrarecido, ¿no es cierto? Por el alto contenido de las fábricas, de las emanaciones de los carros. Vean, todo eso hace que nuestro planeta vaya muriendo poco a poco. Ustedes que son la nueva generación, ¿sí? Son los encargados, vean, para tratar de mejorar esta situación y hacer concientizar y hacer un compromiso en sus casas para que esta situación mejore. ¿Sí? Entonces, ahí queda la iniciativa de ustedes, ¿no? Ahí queda el compromiso de ustedes, ¿para qué? Para que nuestro planeta simplemente tenga mejores días, ¿sí? Y esa es la idea fundamental de esto del reciclaje, ¿no es cierto? Bueno, me comentaba el alumno, ¿no? ¿Qué tarea van a hacer? Les voy a indicar. En una hojita de papel bond, en una hoja cuadros, no hay problema, ¿no? Van a dividir en cuatro partes, ¿sí? Lo quita, le dividen en cuatro partes, ¿sí? Y van a, ustedes ahí, a dibujar lo que piensan que sea necesario para poder reciclar. ¿Sí? Aquí dice, diseña un dibujo acompañado del lema de la ONU. Bueno, eso no van a hacer. Para promover la disminución del consumo de plástico. Propon cuatro opciones o ejemplos que permitan reducir el consumo de plástico, ¿no? Aquí es reducir el consumo de plástico para poderlo reutilizar o reciclar. ¿Sí? Entonces, cogen la hojita de papel bond o una hoja de cuadros o de línea, lo que tengan a la mano, ¿sí? Y le dividen en cuatro partes, ¿sí? En cuatro cuadrantes. Y en los cuadrantes, en cada uno de los cuadrantes, van a dibujar, ¿sí? Cómo se puede o cómo se puede reducir el uso del plástico. ¿Sí? Esa es la tarea que van a hacer ahorita. Por favor, tomen una captura de pantalla. ¿Sí? Esto representa la hoja de papel bond, ¿no? No se confundirán. Bueno, y repito, puede ser la hoja de papel bond, una hoja cuadros o una hoja líneas, ¿no? La idea es que le dividan en cuatro y le dibujen, ¿sí? Cómo van a poder reducir lo que es el, en este caso, el uso de los plásticos. ¿Sí? Profesor. Sí, José Luis. Todo lo que diga la ONU sobre el planeta, sobre el país, es verdad. Verás, la Organización de Naciones Unidas, básicamente, da unas reglamentaciones, unas normas, ¿no? Que ayudan a regular lo que es la vida en el planeta, ¿sí? Pero no todos los países son asociados a la ONU, ¿sí? Solamente creo que son unos 196 países, si mal no recuerdo que son asociados a la ONU, ¿sí? Entonces, la ONU da, como te digo, da normativas para el medio ambiente, da normativas para la salud, ¿sí? Da normativas para la economía y, en fin. Entonces, esa es la función de la ONU. Y Ecuador es miembro de esta Organización de Naciones Unidas, ¿no? Eso mismo le iba a preguntar, profe. Yo también, profe. Bueno, y se rige. No sabía que Ecuador sí pertenece a la ONU. ¿Perdón? No, a mis compañeros. O sea, yo sí he sabido que esa organización concluya a Ecuador. Claro, eso te digo, son más o menos 169 países. Sí, pero yo pensé que solo trabajaba con este país, no con otros. No, no, con todos, en algunos países, sí. En África, en Asia, sí. Ayuda en los casos de desnutrición en África. Sí, ustedes han de haber oído últimamente a la ONU, en este caso de la pandemia, ¿no es cierto? Han de haber oído bastante las noticias que habla sobre la ONU. Por eso les digo, son normativas, ¿no es cierto? Que los países asociados a esta organización cumplen, ¿no es cierto? Para tener una finalidad en que los países no entren en guerras, todo eso, ¿no? Eso es lo que cumple la ONU. Bueno, por favor, atención a la lista. Bolaños. Bolaños está. Caluña. Presente. Cueva. Presente. Y así te oí, Bolaños. Esparza. Presente, Liza. Espín. Presente. Fernández. Presente. Flores. Presente. Garzón. Presente. González. Presente. Guevara. Presente. Hidalgo. Presente. Lincango. Presente. Yumikinga. Presente. López. Presente. Maldonado. Maldonado, Bayron. No está. Mena. Presente. Mera. Presente, profe. Minga. Minga. Sí está. Morales. Presente, profe. Colahuachay. Presente, profesor. Quirola. Presente, profe. Ramírez. Presente, profe. Singaña. Presente. Torres. Santa. Vaca. Presente. Ya, entonces, ya saben la tarea que tienen que hacer. Hay algunos estudiantes, hay algunos estudiantes, alumnos que no me han subido algunas tareas. Por favor, tienen chance de subir. No se olviden, no se quede con esa nota de uno. A ver, Arianna. Profe, ¿me puede repetir el deber, por favor, que debemos de hacer? A ver, tienen que dibujarme en una hoja de papel bond o puede ser una hoja cuadras o una hoja líneas, no importa. O sea, divides en cuatro la hojita, ¿sí? Y en cada cuadrante vas a dibujar, ¿sí? Cómo podemos reciclar el plástico o reducir el consumo de los plásticos, ¿sí? Entonces, en cada cuadrante ya son cuatro dibujos en la hoja. ¿Bien? ¿Sí? Gracias, profe. Bueno, ¿tienen alguna otra pregunta? Sí, profe, ¿para cuántas se se debe? Perdón, no te escuché muy bien, Naomi. ¿Que para cuándo no es ese deber? Ya, les voy a dar chance, no se preocupen. De aquí hasta el día viernes les voy a dar chance. Pero no dejen todo al último, ¿no? No dejen al último porque después se les acumula. Y como les decía, por favor, hay estudiantes que me deben tareas de esta unidad. Verán que la próxima semana es la última clase y la que sigue son pruebas de unidad. ¿Sí? Entonces, no se quede con esa nota baja de uno. Pero todavía no nos han dado cuestionario. Sí, muy bien. No, pues las preguntas... O sea, Luis, no nos han dado ningún cuestionario en todo el día. A ver, es que, a ver, las preguntas de examen son de acuerdo a las clases que se dan. No es cosa del otro mundo. Si usted atiende a las clases conmigo, al menos es fácil, ¿no es cierto? Solamente es de reflexión. ¿Cómo ustedes facilitan? Pues eso le digo. Solamente es de reflexión, no más conmigo. ¿Sí? Entonces, niños, niñas, que les vayan excelentemente bien la tarde. Y nos vemos la próxima clase. Y por favor, no olvidarse de cumplir con sus tareas. Hasta luego. Chao, profesor.